Ya, y parte también de la plata que recaudaron, tú me dices que parte de lo que tú conoces son como dos millones, pero hay mucho más. Sí, porque, bueno, el móvil, si se abrió una cuenta, cuenta móvil, para que ellos también tuvieran alcance de esas platas, para que ellos buscaran el nicho, todo lo que se iba a hacer, con cuánto iba a salir, todo eso. Claro. Que eso, a mí los niños del móvil me lo informaron, se hizo una reunión. Yo estaba bien, porque salía todo detallado, todo lo que se gastó, todo eso. Y después, quedaron unas platas dando vueltas, que se hizo el evento, que se hizo en el Cabo Policán. Claro. Que esas platas se quedaron también, en parte, también para lo que, bóveda de Daniel, que se está construyendo todavía. Se está construyendo. Sí. Porque está provisorio donde está ahora. Perfecto, está provisorio en el lugar y lo van a llevar a esta bóveda definitiva. Se va un arriendo por ese bóveda. Perfecto. Y se ha cambiado para, o sea, se va a cambiar para acá, pero se está construyendo. ¿Dónde se está construyendo eso? Exacto. Y la otra entrada del cementerio en general. Perfecto. Ah, y va a ser, con cuatro arquitectos, es una cosa grande. Sí, sí, porque es memoria de él. Y se están sacando unas sumas y, bueno, habían otras platas también que yo no tenía idea, que yo no sabía que iban a tener unas platas también, que eran un millón trescientos, después un millón seiscientos. Y yo le pregunté a ver qué pasaba con esas platas y... ¿Y de dónde provenían esas platas? Eran cosas, no sé de dónde las sacó, porque yo no sabía. Porque yo no anduve en ningún momento preocupada de las platas, yo realmente a mí no me interesaba. Lo único que yo quería era que mi hijo tuviera sus cosas en ese minuto, pero no anduve preocupada. Después cuando me vine, reaccioné, yo dije, oye, Ivánza, quiero ver cuánta plata hay en el banco, porque para ver si compramos algo. Y me dijo, no, no hay nada.